Hola patriotas, día sábado en la tarde Espero que estén muy bien Ya pasó mi resfrío Que es la nada, pero es molesto, ¿no? Bueno, yo estaba pensando varias cosas, ¿eh? Sí, porque uno piensa Yo creo en la Armada, le tengo mucha fe Se están metiendo con la Armada, eso puede ser el principio de algo A mí sería como demasiado que la Armada se quedara así Ya saquen nomás la estatua del almirante Torillo Merino Y ya ahí está la estatua Difícil La Armada es cosa seria acá en Chile Es muy gallarda Bueno, veamos ¿Qué está pasando? Hay que estar como entera en todo momento Aunque hay momentos, ¿verdad? Que uno no vale un peso De pensar en la realidad Que estamos viviendo Bueno, a mí me pasa No todo el día, pero hay momentos en que estoy bien Bien triste, ¿eh? Se me pasa con el quehacer, el trabajo Y todas las cosas, pero sí Hay momentos en que uno en realidad Dice, pero ¿cómo estoy viviendo esto? ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó Chile? Y mucho Ay, me dio una alegría ayer Cuando salí Hice un paseíto Que se yo Ah, tengo que salir Me encontré de vuelta Con Con un amigo Con su guaguita Y yo le dije ¿Cómo está? Y qué sé yo Bien ¿Cómo está tu señora? Bien Qué sé yo ¿Y por cuál van? Ella va por el rechazo Me dijo Y tú Es que todavía no sé ¿Cómo no voy a saber? Le dije yo ¿A estas alturas? Está indeciso Sí ¿Y por qué la 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 Va por Este Por el rechazo Por la salud Me dijo Eso es lo que más le dolió Y el otro asunto Tú sabes que está la guagua Que tiene cuatro meses Y está siendo como terrible Comprarse algo Y no tenemos espacio Y bla Bla Ya pues le dije yo Lo que te quiere es votar rechazo O sea Tú Oye le dije tú Más encima Tenés doble nacionalidad Tenés nacionalidad Por segunda Digamos Descendencia Descendencia Española Y Y Y Y Una plurinacional Un gobierno plurinacional ¿Qué te pasaría ahí? Imagínate El hijo se llama Ñigo Sebastián Todo el nombre es vascos No Pues le dije Tendría Que a él le he puesto Mauquequeo Charlequeo Con calejo ¿Cómo le pusiste así? No No lo veía ahí venir Se reía Me dijo No sé Yo quisiera Mira Te voy a mandar Te voy a mandar por pdf Le dije La nueva constitución El marrachito Le dicen Te la voy a mandar por pdf Y ahí tuve ella Y vaya a leer algunos artículos Y te vaya a dar cuenta Al tiro Le dije Que tenéis que votar rechazo Bueno No podéis ser tan estúpido Le dije yo Tan joven Con los niños Y con todos los problemas Que hay Vaya a votar por apruebo ¿Otra vez? No Me dijo ¿Cómo se te ocurre? Resistamos No Mandos ¿Y cuántos más conocen ustedes? Ah Me quiero referir A unos videos más atrás No sé Me apareció una niña Jacqueline No la había visto No me acuerdo La había yo Me dijo Rosario No se puede votar Con huellero Porque no puede ir manchado El papel Porque te pueden Te pueden anular el voto Y yo Y esta Donde salió Pobrecita A ver Oye Le dije Si en el voto Hay que poner la raya Y tenéis que firmar Con la huella En el libro Quieras No hay ninguna ley A no ser que ustedes me digan Porque si yo voté Pasé piola Porque yo voté Las dos últimas veces Con huella y firma Y mucho Mucho Yo fui apoderada de mesa Todos los apoderados De mesa Digamos Del sector no comunista Porque no puedo decir Que soy de derecha Me da vergüenza Decir que soy de derecha No soy Pero en esa época Entendía a la derecha Yo En las votaciones El rojo de E.O.R. Me traumó Me dejó para la cagar ¿Cómo se le ocurre? Bueno, hay chupuras weás Narcisiste mierda En los matinales Ahí figurando Artista de cine Rockstar Qué sé yo Que le encanta Figurar a la gente Oh la puta Bajo estima Esa cuestión ¿Qué será? Bueno, la cuestión Es que ¿Qué me importa a mí Por último? Si la cuestión Es que yo ya no comuno Con la derecha Digamos Porque no hay derecha Ya Entonces Bueno, pero en ese momento Habíamos muchos Y todos los apoderados Votamos Con huellero Todos Incluso Cuando uno iba al baño Le decía al apoderado De la otra mesa Que cuidara la mesa Que estaba uno ¿Me entendí? Yo Yo lo hice Yo cuidé Y me cuidaron No podía ir al baño Si no dejaba ir cuidando la mesa No De hecho Yo he contado Que un gallo Botó como un cuarto Para las seis Un guatón Y salía En la foto Ese Era Resucitado Porque vamos a hacer Por eso Es que La huella Va en el libro No en el voto En el voto Va la raya ¿No es cierto? Si ustedes me dicen Que hay una ley Que diga Que una persona natural Por ejemplo Como usted Como yo Que no es No vidente Ni es Analfabeta Que no pueda votar Lo he buscado Por todas partes Por todas partes Lo he hablado Con gente erudita No hay Usted puede votar Con huellero Y si la mesa De usted No tiene huellero Tiene usted Pues A no ser que haya Nadie Nadie ha dicho Lo contrario Entonces yo Habría pasado Peola Y sobre todo Se acuerdan Cuando fue La última No Porque eran dos votos Nomás Era uno O era el otro Pero se acuerdan Cuando tenían Que abrir Tremendos papeles Para votar Por los diputados Por los este Por los otros Antes Se acuerdan Yo ahí Uno se demoraba Más Ahí también Voté con Con huellas Entonces ¿Cómo voy a pasar Tan piola yo? No Pues si se puede Averigüen Cada uno Averigüe Y me cuenta Oiga Den likes Por favor Estar Digamos Para que lleguemos Por último Me interesa Hasta septiembre Que me den likes Después Si quieren Me ven Si les caigo mal No me vean Y Y Y Ahí quedamos Nomás Y Y Y Es sería Pero ahora Tenemos que estar Unidos Contenidos Todo Así que no Aquí Detrás de un teclado Puede haber un Pervertido Terrible O puede haber Un iluminado O así Que cayó del cielo No sé Un ángel Pero yo quiero Agradecer a la gente Que viene a este canal Mío Por tanto Gracias por tanto Son tan Tan Respetuoso Todos En general Hombres y mujeres Les agradezco Un montón No he tenido Que pelear Con nadie No he tenido Nunca Que bloquear A nadie Son muy Muy Educados Y Respetuoso Si quieren Agradar Por ejemplo Con alguna Palabra Lo dicen Con algo Que no Molesta Eso es muy Agradable Se los Agradezco Igual que Las mujeres Cero 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 Estupidez Mucha empatía Se los Agradezco Bueno Que pasen Un buen Sábado Un abrazo Patriota Un besito Y que Que estén Súper bien Y vamos A ver Como actúa En la Armada Querida Ahí puede ser El principio El principio De algo Ojo A estar Prevenido Y a estar Siempre Pendiente ¿Ya? Un besito Para todos Ustedes Patriota